¿Te has preguntado alguna vez si lo que dices o piensas tiene el poder de cambiar tu vida? Si lo has hecho o no, de igual forma la respuesta es sí. Todo lo que dices y piensas tiene un impacto increíble y fundamental en tu vida. Lo que declaras con tu boca y pensamientos es aquello que manifiestas para tu presente y futuro. Así que, ¡ten cuidado! Las palabras tienen un poder inimaginable y el día de hoy te hablaremos de ellas. Te contaremos los mejores consejos de Bob Proctor para que atraigas la abundancia y la riqueza a tu vida. Además, hoy no solo hemos traído para ti esta increíble información, también te ofrecemos un espectacular curso online donde vas a aprender de forma garantizada a generar ingresos desde la comodidad de tu casa y todo esto a un precio súper económico. Para conseguir este prestigioso curso, os he dejado un link en la descripción para que accedas a este producto y todas sus especificaciones. ¡Bienvenidos! Te invitamos a quedarte hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle de esta valiosa información. ¡Comencemos! ¿Quién es Bob Proctor? Bob Proctor es un conocido orador, entrenador y entusiasta devoto del desarrollo personal. Su larga trayectoria lo convierte en una autoridad de la materia. Sus teorías te brindan la capacidad de reconfigurar tu cerebro para lograr la felicidad y el éxito tanto en tu vida personal como profesional. Cada uno de nosotros, según Proctor, estamos dotados de una mente rica, desde el nacimiento que podemos aprender a utilizar para prosperar en todos los aspectos de nuestras vidas. Según Proctor, dado que estamos dotados de un potencial ilimitado, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Todos nacemos ricos, pero a medida que maduramos, nuestras actitudes limitantes y nuestra educación pueden impedirnos desarrollar todo nuestro potencial. La falta de riqueza, según el autor, no es el resultado de fuerzas externas, sino que surge de nuestra propia ignorancia sobre cómo funciona la mente y cómo entrenarla para el éxito. Muchos aspectos de la vida están fuera de nuestro control, pero solo uno de ellos. Nuestros pensamientos pueden estarlo. ¿Con qué frecuencia te has preguntado por qué tus deseos no se cumplen? ¿Te has cuestionado incluso si estás preparado para recibirlos? El universo no falla en darte lo que tu mente le pida, solo necesitas hacerlo de la manera correcta. Bob Proctor, un filósofo canadiense que ha estudiado el potencial humano durante 55 años, explica cómo el universo está hecho de vibraciones que se atraen entre sí por vibraciones similares. ¿Por qué esto importa? En otras palabras, podemos influir en los resultados de los acontecimientos de nuestra vida utilizando nuestra energía, que se traduce precisamente en pensamientos. Debemos pensar en nosotros mismos como un imán para lo que queremos si queremos comprender la ley de atracción. En consecuencia, tenga cuidado con lo que desea en secreto. No puedes atraer la delgadeza a tu vida si te sientes gordo. Los malos sentimientos te impiden atraer la prosperidad, de esta manera repetidamente. Suena extraño al principio, pero con el tiempo te das cuenta de que tu vibración lo es todo, por lo que necesitas concentrarte en lo que quieres atraer hacia ti. Bob Proctor declara lo siguiente, Si quieres hacer un cambio en ti mismo, tienes que conocerte a ti mismo. Honestamente, tiene sentido para mí cuando lo considero. No creo que sea una revelación impactante y dudo que contraría a la mayoría de la gente. Sin embargo, para mí tenía mucho sentido. Comencé a investigar por mi cuenta y descubrí que la mayoría de las personas no tienen idea de quiénes son. La pregunta, ¿Quién soy yo? Es intrigante, y creo que si alguien empieza a pensar en ello y a buscar una respuesta, la podría encontrar. Creo que existimos simultáneamente en tres niveles diferentes de comprensión, como puedes ver. Somos criaturas espirituales. Tenemos inteligencia y habitamos cuerpos físicos, pero no estamos abiertos ni somos conscientes de quiénes somos. Estamos completamente limitados por el mundo físico. Además, abandonamos cosas fuera de nosotros. El 95% de la gente en realidad no vive, simplemente reacciona a la vida. La palabra éxito se ve obstaculizada por dos factores principales, y la palabra éxito es un término bastante divertido. Nattingill proporcionó una definición muy precisa de éxito. Según él, alguien tiene éxito si es consciente de dónde está y hacia dónde quiere ir, y al mismo tiempo, avanza lenta pero constantemente en esa dirección. El éxito, según él, es el logro constante de este objetivo. Una persona exitosa es aquella que establece metas y trabaja para alcanzarlas. La mayoría de la gente cree que tener éxito implica tener mucho dinero. Y es cierto que tener éxito puede resultar en tener mucho dinero, pero no es así como se define el éxito. Por ejemplo, dudo que la madre Teresa tuviera mucho dinero. Sin embargo, ella fue una mujer muy exitosa. Necesitamos sentarnos y tomar una decisión sobre lo que queremos hacer primero. Y si se trata de dinero, asegúrense de especificar cuánto. Qué suma de dinero, pero nadie sabe realmente cuánto es mucho. Tienes que ser exacto. Las cosas exactas que deseas deben escribirse en un papel que debe llevar consigo todo el tiempo y leer con frecuencia. Simplemente considere la mayor ruta a tomar. De hecho, recomendaría conseguir un buen libro y empezar a estudiarlo antes de empezar. Encuentra a una persona que ya esté haciendo algo que tú quieras hacer y conoce a esa persona. Pedir consejo a expertos, a tus vecinos, padres, hermanos o a tus compañeros de trabajo no es una buena idea porque es posible que no lo sepan. Pregúntale a alguien, ¿cómo puedo ganar mucho dinero? Es innecesario si sus propios ingresos anuales son de solo 10 mil euros. Pero antes de que puedas empezar a considerarlo, primero debes decidir exactamente qué es lo que quieres. Verás aparecer en tu mente pensamientos que te dirán que no puedes conseguir lo que quieres. Sin embargo, tienes el poder de rechazar estos pensamientos restrictivos y expulsarlos de tu mente utilizando tu mente consciente. Avanzar no será de ayuda reflexionando sobre tus limitaciones, así que sigue pensando hasta que tengas una idea de cómo lograr tus objetivos. Entonces, la ruta te quedará clara. Aparecerá en tu mente como una imagen. Considere sus opciones, no sus limitaciones, cuando intente llegar a su destino. Es importante tener en cuenta que las palabras y la mente tienen un poder tremendo, por lo tanto, aprovechalo al máximo. Utiliza palabras cuando estés ansioso, bajo presión, deprimido o simplemente perdido. Liberamos una frecuencia vibracional al universo con cada palabra que pronunciamos. Como resultado, si te quejas constantemente de estar soltero durante mucho tiempo o de no poder encontrar trabajo, hablas y vibras en una frecuencia baja y negativa, lo que te dificulta conseguir lo que tanto deseas. La mejor acción que puedes tomar para enviar al universo un mensaje mucho más positivo es aclarar tu mente, practicar la meditación y entrar en la buena frecuencia a través de pensamientos y palabras completamente nuevas. Las actitudes de la gente están fuera de nuestro control. La actitud de una persona no puede ser alterada por otra. Solo somos capaces de cambiar nuestras propias actitudes. Y lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestra negatividad por una mentalidad positiva y atrayente de prosperidad. Considera cómo quieres que sea tu vida. Imagina que ya estás viviendo esa vida. Debes darte cuenta de que esto es solo una imagen mental. Cuando se abre un libro, no es más que una imagen del autor y que ha descrito con palabras. Una vez le preguntaron al gran artista Van Gogh cómo hacía cosas tan hermosas. Sueño, pero también pinto. Y después pinto mis sueños. Replico. Visualiza la escena en su cabeza antes de pintarla sobre una superficie. Vamos a empezar. Nos relajamos y creamos la imagen mental de cómo queremos vernos a nosotros mismos. La forma en que nos gustaría actuar en la vida. En nuestras interacciones con los demás. En nuestras interacciones sociales. Vernos a nosotros mismos en el trabajo que queremos. La manera en que nos gustaría realizar una presentación de marketing. Si nos gustaría trabajar en ventas, etc. Luego, tomas esta fotografía. La describes. Y la escribes en tiempo presente. Por ejemplo. Estoy muy feliz de ver que mis esfuerzos dan frutos. Ponlo todo por escrito. Luego, verás cómo todo empieza a mejorar. Cómo tus sueños empiezan a cumplirse. ¿Estás listo para cambiar esas palabras que alejan de ti lo bueno de la vida? ¿Por palabras y pensamientos que manifiesten prosperidad? Nos encantaría saber qué piensas del tema de hoy. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales para que esta información llegue a los dispositivos de tus amigos y conocidos. Te dejamos el link de acceso de un maravilloso curso para que aprendas todo lo necesario para crecer financieramente. También te invitamos a suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.